Hola a todos, espero que estén súper bien. Bueno, bienvenidos por acá. Vamos a darle resolución al primer parcial de Matemáticas 1 de lo que fue el trimestre, enero-marzo 2023. Así que, bueno, pónganse cómodos porque vamos a empezar entonces con cada uno de los ejercicios. Epsilon Academy. Lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Muy bien, primera inequación, esta que tenemos acá, vamos a trabajarla y hacer las operaciones matemáticas respectivas para que tú comprendas cómo es el proceso, cómo es la dinámica. Yo, por ejemplo, aquí en este caso, la verdad, prefiero trabajar lo del lado izquierdo y lo del lado derecho por separado y luego unirlos, de cierta manera. Recuerda que no puedes pasar multiplicando ni dividiendo nada que tenga que ver con una expresión racional donde la X está en el denominador. Entonces, en este caso, pilla esto. Si sumamos las fracciones del lado izquierdo, sería 5 que multiplica a X menos 3. 26 más 5 que multiplica a X menos 3, dividido entre X menos 3. Y del lado derecho tendríamos 7 menos una X que multiplica a X menos 2. ¿Ok? Y esto estaría dividido técnicamente entre X menos 2. Hasta ahí, un primer paso. ¿Ok? Vamos a organizar la info del lado izquierdo. Vean que voy a copiar esto aquí un momentico. Vamos a organizar la información del lado izquierdo. Sería 5X menos 15. Acá, cuando multiplicamos esto distributivamente, eso es 5X menos 15. Y podemos organizar. Y del lado derecho, esto que tengo acá, que estoy resaltando, sería X al cuadrado menos 2X. Pero con el negativo que esto tiene aquí, cuidado que menos X al cuadrado más 2X. No te vayas a caer en esas cosas. Entonces, sería menos X al cuadrado más 2X. Reorganizamos la data, por así llamarla. Del lado izquierdo, 26. Si le resto 15, mira que al 15, para llegar al 26 necesito 11. Ok, 15 y 10 son 25, 11 para llegar a 26. Hay personas que colocan ahí 9, pero maluco. Hay que tener cuidado. Entonces, 5X más 11, ok, porque era 26 menos 15. Entonces, ahí tendríamos 5X más 11 sobre X menos 3. Cuidado con simplificar cosas. Ahí no tenemos nada factorizado. Entonces, observa, por favor. No podemos estar pasando multiplicando. No, porque este pasa por acá multiplicando y este para allá. Tú no sabes los valores de X. Por lo tanto, toda la expresión que tienes de un lado, por ejemplo, todo esto, se dice que se pasa para el lado de allá restando. Pero en el fondo voy a restar a ambos lados por toda esta expresión para fusionarlo y crear una sola fracción para que se pueda luego factorizar. Entonces, vayan ustedes también allí mirando cómo es el proceso y mira qué sería. Esta que está aquí, ok, menos, porque es la que se va a restar a ambos lados. Del lado izquierdo, si se resta, aparece acá. Y del lado derecho, si yo resto esa expresión, dos expresiones iguales. Si se restan, daría 0. Entonces, pilla esto. Si esto que está aquí, esto que está aquí arriba, es la expresión que tú estás buscando, esto es equivalente a esta que está aquí. Entonces, vamos a quedarnos un momentico con esta inequación. Entonces, resulta, panitas, que esta inequación va a tocar o hacer la fulana suma cruzada. La suma de las fracciones algebraicas, ok. Llámalo como tú quieras. Suma cruzada, llámalo como se te ocurra, la verdad. Entonces, en el denominador, esta recta, quería que fuese lo más derecha posible, sería la multiplicación de X menos 3 por X menos 2. Déjalo así, porque tu meta es factorizar. Entonces, ya el denominador va a estar factorizado. Arriba, 5X más 11 se va a multiplicar por X menos 2, menos el producto de las otras dos. Entonces, sería X menos 3 por, mira que la otra la voy a dejar así por necedad, sería 7 menos X al cuadrado más 2X, ok. Entonces, en este caso, ahorita todavía no está factorizado. Tú no puedes hacer cementerio de esto. ¿Por qué? Porque en el medio tienes un negativo. Mira que tú estás restando. Ese negativo viene del negativo de aquí arriba, mosca. Entonces, todavía falta hacer una última distributiva, aquí y acá, para agrupar y factorizar el numerador. Es pura álgebra lo que tocaba en este primer ejercicio y está bastante interesante y tocaría luego hacer cementerio. Ya, de hecho, los dos números que hacen cero el denominador, que serían el 3 positivo y el 2 positivo, van a estar en el cementerio para evaluar los signos. Pero arriba, si tú quieres, puedes escribir eso aparte para que hagas la cuenta y ya tú escoges cómo quieres que quede la información. Yo voy a copiar esto otra vez aquí abajo un momentico y arriba toda la distributiva. 5x por x, ¿ok? 5x por x serían 5x elevado al cuadrado. 5x por menos 2, 2 por 5, 10. Ahí sería negativo. 5 por 2, 10 o 2 por 5, 10. Coloco la x más por menos, menos. Luego, 11 por x, colocamos aquí 11x. Y luego, 11 por menos 2 daría menos 22. Mira lo que voy a hacer ahora a propósito. Viene un menos, ¿ok? Ese menos que está allí va a afectar el resultado de la multiplicación de toda esta distributiva que está acá. Todo esto se multiplica y este menos, cuidado porque me le va a cambiar el signo todo después. Cuidado con eso. x por 7 tendríamos 7x. x por menos x al cuadrado sería menos x a la 3, ¿ok? Luego, x por 2x serían 2x al cuadrado positivo. Luego, menos 3 por 7 sería menos 21. Menos 3 por menos x al cuadrado sería más 3x al cuadrado. Y luego, menos 3x por 2x sería menos 6x. Entonces, ahí ya hicimos toda la multiplicación de las expresiones, la que tengo en la parte de arriba, en la parte de abajo, en la parte de la izquierda y la derecha en esos términos. Y esto estoy buscando que sea mayor o igual que 0. Ok. Todavía podemos reorganizar. Aquí podemos agrupar términos que son semejantes. Este negativo es para cambiar el signo de todos. Sigo agrupando lo que viene el proceso de factorización. Entonces, te invito a que en el camino que vayas haciendo las cosas vayas probando. x por 7 es 7x. x por x al cuadrado menos x a la 3. x por 2x queda positivo. Menos 3 por 7. Aquí está el menos 21. Menos 3 por menos x al cuadrado queda positivo acá. Y menos por más menos. Y 3 por 2x son 6x. Listo. Puedes organizar, agrupar este con este. 2x al cuadrado con 3x al cuadrado. Son 5x al cuadrado. Y 7x menos 6x es una sola x positiva. Entonces, te queda un polinomio grado 3 que voy a escribir. Voy a copiar y pegar esto. Ok. Voy a copiar y pegar esto. Y de este lado también. Menos 10x más 11x es una x positiva. Entonces, voy por aquí. Atención. Vamos a subir esto un poquitito. Esto lo vamos a ir agrupando. Estos dos dijimos que era una x positiva. Menos 10x más 11x. Una sola x positiva. Y vamos a agrupar esto por acá. Ok. Serían 5x más una x que tengo ahí positiva. Y dentro del corchete dijimos que 2x al cuadrado y 3x al cuadrado eran 5x al cuadrado. Entonces, aquí vamos a colocar 5x al cuadrado. 7x menos 6x es una sola x. Entonces, puedo quitarme este menos 6x de aquí. Y básicamente, ahí ya está cada uno de los términos. Término potencia 1, potencia 3, potencia 2, término independiente. Y luego lo que puedes hacer en ese caso es cambias los signos, por así decirlo. ¿Ok? Cambias los signos de lo que está por fuera del corchete. Y agrupas. ¿Listo? Entonces, mira. Este es otro paso que te quise dejar ahí lo más paso a paso posible. Y de este lado sería menos x. Vamos a quitar todos estos y le vamos a quitar los paréntesis a cada uno. Vamos a volverlo a escribir mejor. Sería menos por la x esa que tenemos ahí. Sería menos x más x a la 3 menos 5x al cuadrado. Y menos por menos sería más. Sería aquí más 21. Y detalla, porfa, que por algo lo colocaron así. Por algo lo colocaron así. x positiva con x negativa se fueron. Estos dos anúlalos. Luego, 5x al cuadrado con menos 5x al cuadrado se anulan. ¿Listo? Y luego nos quedaría x a la 3. Y ese x a la 3, mira que tendríamos acá menos 22 y 21. Sería menos 1. Entonces, al final nuestra expresión quedó, repana, mucho más sencilla. Mucho más amena y agradable. Voy a colocar una flechita aquí. Y vamos a reescribir qué es lo que tenemos nosotros en esa expresión del numerador para que podamos hacer la factorización. Lo que viene después es cementerio, análisis de signos rapiditos. Y se acaba el ejercicio. x a la 3, entonces. x a la 3. Y el x a la 3 menos 22 más 21 es menos 1. Y hay algo importante porque eso es un producto notable. x a la 3 menos 1 se puede pensar como el cubo de una diferencia. ¿Ok? Recuerda, por favor, lo siguiente. Si yo tengo x a la 3 menos 1. Vamos a bajar aquí un poquito. Para nosotros, ven acá. Para nosotros, matemáticamente, podríamos decir esto. En el fondo. Venga por acá. Hago aquí esta cuestióncita. Plan. Mira que esto no es solamente resolverlo. Es explicarte el ejercicio. Por eso es que estoy haciendo todo paso a paso para que entiendas cuál es el proceso. ¿Ok? Más el primero por el segundo. ¿Ok? Que sería x más el segundo al cuadrado que es 1. Pilas con este producto notable. Cuidado que aquí no es 2ab. ¿Ok? Si quieres multiplicar esto distributivamente para que llegas a aquello. Entonces, en el numerador sería x menos 1 que multiplica a x al cuadrado más x más 1. Y resulta, panas, que aquí hay algo poderoso. Este que estoy escribiendo en este momento no se puede factorizar. Esto es un polinomio cuadrático irreducible. O sea, no se puede simplificar. No se puede... Irreducible no se puede factorizar. No se le puede hacer nada porque él no tiene raíces reales. Pero, cuando vayamos a analizar los signos en el cementerio, mira que ya está factorizado todo. Esto siempre es positivo. Intenta hacerle resolvente a esto para que veas. Las raíces no existen. Son raíces imaginarias. En los números reales no existen. Entonces, en este caso, el 1, el 3 y el 2 son los que van en el cementerio realmente. Pero este tráetelo también por si acaso. Entonces, vamos a hacer el cementerio de este pan. Con esto, vamos entonces a resolver aquí nuestra inequación. Entonces, detalle. Aquí, en este caso, tú dices lo siguiente. Ok, los números que hacen cero a esto, ¿quién sería? Yo los voy a poner en orden de una vez. Sería 1, 2 y 3 prácticamente. El 1, el 2 y el 3. Y trazamos entonces nuestras linecitas. Hacemos nuestra tablita para... Esto es el estudio de signos. Conocido los bajo fondos como el cementerio. Ya lo viste en los videos anteriores también que estuvimos hablando de eso. Voy a colocar una linecita para lo que sería el x menos 1. Otra franja para lo que sería el x menos 2. Otra franja para lo que sería el x menos 3. Otra franja para lo que sería el polinomio que no puedo simplificar. Y luego la parte final que es la expresión que nosotros estamos buscando. Que es todo esto que iría aquí abajo. Ok. Entonces, la primera franja para x menos 1. Que vamos a analizar el signo para ella. La otra para x menos 2. La otra para x menos 3. Mira que no me importa el signo. Y la otra para... El signo no. Quiere decir que no me importa el orden. Yo los coloco de esa manera, pero al final lo que tú haces es multiplicar todos los signos. Entonces, no importa cómo lo plasmes. Entonces, mira que aquí el que hace 0 el primer término es el 1. El otro sería el 2. El otro sería el 3. Y este no lo hace 0 ninguno. Entonces, aquí estoy colocando las raíces. Ya automáticamente no puedes usar el 2 y el 3 porque tú sabes que si quieres que sea igual a 0, el denominador no puede ser 0. Es decir, que el 2 y el 3 queda abierto. No lo puedo usar. Pero el 1 sí. Ya el 1 técnicamente por estar en el numerador, si yo utilizo el número 1, 1 menos 1 es 0. 0 por cualquier cosa eso es 0. Y 0 entre un número que sea finito, distinto de 0, también es 0. Entonces, los signos. En cementerio ya lo estudiamos. Como la x es positiva, esto tendríamos un más para la derecha menos para la izquierda. Vayan y vean el video entonces donde explicamos esto con detalle. x menos 2 sería aquí más para la derecha del 2, menos para la izquierda. x menos 3, más para la derecha del número que lo hace 0, menos para la izquierda. Y pillen este. Él siempre es positivo. Él no se puede factorizar, pero él siempre, lo que me importa es su signo, él siempre es positivo. x al cuadrado más x más 1. Grafícalo para que tú veas que es una parábola positiva. Y siempre va a ser positivo. Los signos de cada columna. La cantidad de negativos si es, al final, una cantidad impar del resultado. Es negativo. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3 negativos. Esto va a dar menos. Este pedazo es menos. 2 negativos aquí va a dar más. 1 negativo aquí va a dar menos. Y aquí todo esto no tiene ningún negativo o da positivo. ¿Qué estás buscando tú? Que sea mayor o igual que 0. Por lo tanto, te vas a quedar con este pedazo y este pedazo. ¿Y quiénes son ellos? Compadre, desde 1 hasta el 2 y del 3 a infinito. A infinito en billón. Conclusión. La solución de esto sería, desde 1 hasta el 2. ¿1 lo puedes usar? Sí, porque está en el numerador. El 2 no, porque está en el denominador. Y es porque aquí es mayor o igual. Tú te pones a ver quién usas y quién no. Pero si fuese mayor estricto, pues, paréntesis para todo el mundo, porque no vas a usar los extremos que son los que anulan los términos. Unido con el pedazo desde 3 abierto hasta infinito positivo. ¿Por qué el 3 abierto? Porque no lo puedes usar porque está en el denominador. Y vas a anular el denominador. Esta sería la solución entonces. Mira que todo lo que nosotros hicimos desde el principio era para qué? Para resolver, ¿ok? Para resolver esta inequación que está aquí en el arranque. ¿Qué quiere decir eso, panitas? Venga, un momentito. Que esta inequación que está acá, que al final le hicimos todo el trabajo matemático. Vamos a cerrar esto con broche de oro, ¿ok? Vamos a cerrar esto con broche de oro. Esta inequación que está aquí. Ya vas a ver, dame un segundito. Que la factorizamos. Mira, le hicimos todo el proceso. Factorizar, tu, 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 reescribir todo para allá. Que representamos así. Son expresiones equivalentes. Que tú consigas la solución de eso que está allá arriba. Tú quieres que el valor de X que tú estás buscando, tú lo que quieres es que lo que está del lado izquierdo, tú quieres que lo que está del lado izquierdo sea mayor o igual a lo que está del lado derecho. Entonces es lo mismo que cuando tú consigas que esta cosa sea mayor o igual que cero. Los valores de X que satisfacen esto también van a satisfacer esto porque esto que está aquí nace de lo que está en la parte de arriba. Son expresiones equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que los valores que dan la solución en este caso, mira que efectivamente serían estos que están acá. Si tú utilizas cualquier número, esta sería la solución. Si tú utilizas cualquier número que esté entre 1 y 2, son números reales, son números reales. Que esté entre 1 y 2 y también que esté, por así decirlo, en lo que sería 3 a infinito, tú los pones aquí y yo te garantizo a ti que lo que está del lado izquierdo va a ser mayor al lado derecho. Por ejemplo, 3 a infinito puedes probar con el 10. Sustituye 26 entre 10 menos 3. Aquí 7 sobre 10 menos 2, menos 10, saca la cuenta. Esto va a ser más grande que esto. Y esto que está aquí va a ser positivo, va a ser mayor que cero. Entonces satisface la condición. Esta sería la solución del primer ejercicio. Espero que quede claro. Vamos con el segundo. Ecuación cuadrática en un minuto. ¿Qué significan los valores de A, B y C en un gráfico? El valor de A es la concavidad. Mientras mayor sea el valor de A siendo positivo, es más cerrada. Y si es negativa, abre hacia abajo. Y mientras más negativa sea, es más cerrada hacia abajo. ¿Quién es B? El valor de B combinado con el valor de A sería el vértice. ¿Dónde estaría el punto más bajo o el punto más alto? Si B es positivo, se mueve, en ese caso, hacia la izquierda. Si B es negativa, la parábola se mueve hacia la derecha. Entonces B te dice hacia dónde se estaría moviendo. ¿Y quién rayos es C? C es el punto de corte con el eje Y. Mira que yo voy a ubicar acá el punto de corte con el eje Y. No importa si yo muevo B, la parábola siempre va a tocar al eje Y en el valor que sea C, que ahí en ese caso sería cero. Si yo coloco C, por ejemplo, más arriba, mira que ahí el punto de corte con el eje Y sería el número 3. Quiere decir que no importa el valor de la parábola que yo tenga, siempre va a tocar al eje Y en el mismo sitio. Y eso es lo que significa C. A, concavidad. B, el vértice. Y C, el punto de corte con el eje Y. Vamos con este ejercicio que está acá. Vamos a resolverlo entonces. Mira que son dos valores absolutos. La verdad, la verdad, la verdad, tú puedes resolver esto por definición del valor absoluto. Busca los valores de esto. Cuando ese valor absoluto es mayor que cero, cuando me da menor que cero, para saber su comportamiento, el de este también. Construyes tus casos y haces toda la solución completa. Ya lo hemos hecho previamente en otros ejercicios donde resolvemos definiendo el valor absoluto. Pero en esta ocasión, yo porque soy medio necio, quiero simplemente resolverlo por elevación al cuadrado, porque aquí quiero que tengas cuidado con qué pasa si tengo un trinomio elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, yo podría elevar al cuadrado a ambos lados. ¿Por qué razón? Porque aquí tengo un valor absoluto nada más de algo. No está restando ni sumando a nadie. Y de este lado tengo un 2 que multiplica a este valor absoluto y puedo elevar al cuadrado sin problema. Y con eso garantizo que los resultados sean positivos. Entonces, básicamente, nos estaría quedando esta misma expresión, solo que ahora, en vez de tener los valores absolutos, tendría esta multiplicación. Y atención del lado derecho, no te vayas a caer en esta tontería. De este lado queda todo esto elevado al cuadrado y de este lado todo esto elevado al cuadrado. Este 2 al cuadrado también, porfa. Eso sería 4 por todo esto al cuadrado. Y aquí, ¿cómo sé yo esto es un producto notable? Si no lo sabes y no lo manejas, ¿cuál es el problema? ¿Tú qué vas a hacer? A la hora de la chiquita, yo te voy a decir una cosa. Eso es lo mismo que 1 menos x al cuadrado menos 3x. Lo pongo así. Eso es algo por sí mismo. O sea, a la hora de la chiquita, multiplico eso por sí mismo y hago distributiva de esos pocos términos. Y del lado derecho tengo 4 veces que multiplica a x más 1 medio al cuadrado, que ese sí es el cuadrado de una suma. Del lado izquierdo, voy a empezar a hacer la distributiva. Agárrate. 1 por 1 aquí sería 1. 1 por menos... Bueno, 1 por los 3 términos serían los mismos 3 términos otra vez. ¿Ok? 1 por 1, 1 por menos x al cuadrado y 1 por 3x dan esos 3. Y luego, menos x al cuadrado por 1. Menos x al cuadrado por 1 sería menos x al cuadrado. Menos x al cuadrado por menos x al cuadrado. Cuidado con esto. Positivo. Y sería x a la 4. Y menos x al cuadrado por menos 3x sería positivo y serían 3x elevado a la 3. Recuerda que se suman los exponentes. Luego, menos 3x por 1. En este caso, menos 3x. Menos 3x por menos x al cuadrado. Menos por menos sería más. Coloco el 3. Y serían 3x a la 3 también. Y luego, menos 3x por menos 3x sería positivo 9x elevado al cuadrado. Ya hice toda la distributiva. Del lado derecho, panitas, desarrollamos entonces ese trinomio al cuadrado perfecto. Eso sería el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, 2 por x por 1 medio, eso es x, más el segundo al cuadrado, 1 medio al cuadrado sería 1 cuarto. Y este 4 distributivamente para los 3, es 4x al cuadrado más 4x más 1, porque 4 por 1 cuarto sería 1. ¿Ok? Entonces, en el fondo, el segundo, la segunda parte, la segunda parte, por así decirlo, de toda esta operación, mira lo que hice fue que elevé al cuadrado sin problema y quería que tuvieras cuidado con cada uno de esos detalles. Puedes hacerlo por, repito, puedes hacerlo por definición del valor absoluto, pero ya tú escoges. Del lado izquierdo, mira que menos x al cuadrado y menos x al cuadrado, esos dos juntos, voy a colocar aquí 1 menos 2x al cuadrado, pero aquí tengo 9x al cuadrado positivo, que significa que me haría más 7x al cuadrado. ¿Ok? 1 más 7x al cuadrado, ya utilicé los x al cuadrado, es más, los puedo ir borrando. Este ya lo agarré, mira que es la misma expresión de arriba. ¿Ok? Este 1 ya lo puse, este ya lo agarré y este de aquí también. Ahora sigo con el término de x. Serían menos 3x y menos 3x, son menos 6x. Colócalos acá y ya esos panas, ya están listos, ya los agrupamos. Serían esos menos 6x. Luego tendrías 3x a la 3 más 3x a la 3, son 6x a la 3, positivo, y luego más nuestro x a la 4. Eso es lo que nos queda del lado izquierdo. ¿Ok? Eso es lo que nos quedaría del lado izquierdo. Si lo organizas, pues sería x a la 4 de primero, más 6x a la 3 de segundo, más 7x al cuadrado, menos 6x, más 1. Organizando nuestra expresión, mira que todo lo que tendríamos allá arriba es esto. Y este que está aquí, pues ya te dije que quedaría 4x al cuadrado, más 4x, más 1. Ya hicimos toda la cuenta. Ok, ahora vamos a organizar todo lo que queda de este lado. Vamos a colocarlo técnicamente del lado de allá. Vamos a dejar de aquí 0, para poder factorizar. Mira que 7x al cuadrado de este lado, cuando yo resto de 4x al cuadrado a ambos lados, quedarían del lado izquierdo 3x al cuadrado. Entonces sería x a la 4, x a la 3 no hay más términos, entonces 6x a la 3, más 3x al cuadrado, listo. Luego tendríamos menos 10x, ¿ok? ¿Por qué? Porque por lo menos 4x y resto 4x, ambos lados quedan del lado izquierdo, menos 10x. Y esto es una belleza, porque el 1 del lado y lado se anulan, por así decirlo. Si yo resto 1 a ambos lados, se anula y me quedaría aquí esto igual a 0. Conclusión, panitas. Esta inequación que está aquí arriba, la solución de esta inequación que nos están dando en un principio, atención, esta inequación que está aquí, es equivalente a resolver esta que está acá. ¿Ok? Vamos a organizarlas. Es equivalente, ya no nos está importando los... Ya obligamos a que sea positivo y ya obligamos a tener ahí los signos. Por lo tanto, no importa cuál, vayamos a resolver, ¿ok? Entonces, ahí tienen eso a la mano para que puedan ir sacando la cuenta. Ahora bien, vean acá un momentito. Este polinomio que está acá, este polinomio que está acá, lo puedes ir factorizando. De hecho, voy a quitar el del valor absoluto porque al final es que voy a hacer el ajuste. Esto, puede sacar factor común una x, ya sabes que uno de los valores que lo hace 0 es el mismo 0, ¿ok? x que multiplica a quién? A x a la 3 más 6x a la 2 más 3x menos 10 mayor o igual que 0. Tienes que factorizar este pana de potencia 3 por Ruffini. Y las raíces tentativas son los divisores de el 10. Bueno, como la potencia de x a la 3 es 1, como el coeficiente de x a la 3 es 1, las posibles raíces son los divisores de este pana. 1, 2 y 5. Entonces, vamos a probar con esos valores a ver qué tal. Puede ser positivo, puede ser negativo. Entonces, voy a factorizar ese polinomio de potencia 3. Sería 1, 6, 3 y menos 10. Hacemos aquí nuestro Ruffinazo para conseguir sus raíces y nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a probar con el 1. Bajo el primer 1, 1 por 1, 1. Aquí colocaría el resultado 1. 6 más 1, 7. 7 por 1, 7. 7 más 3 serían 10. 10 por 1, 10. Mira que menos 10 más 10, 0. Aquí ya está la primera raíz que efectivamente sería el 1. Vamos a buscar la otra raíz. Y ahí tú puedes hacer resolvente si quieres porque es x al cuadrado más 7x más 10. Ahí tú puedes conseguir cuáles son las otras raíces. serían negativas en este caso. Vamos a probar con el menos 2. ¿Por qué estoy colocando negativo? Porque si todos estos son positivos de alguna manera este se tiene que anular. 1 por menos 2 es menos 2. 7 y menos 2. Si lo sumo me daría 5. 5 por menos 2 es menos 10. Apaguen las luces. Segunda raíz. Y la tercera raíz está muy sencilla, ¿no? Que es el menos 5. Ahí tenemos las tres raíces de nuestro polinomio grado 3. 1 por menos 5 sería menos 5 y al sumar esto da 0. Por lo tanto, las tres raíces nos permiten a nosotros factorizar el polinomio. ¿Qué quiere decir esto? Que este polinomio que está aquí de grado 3 simplemente miren que al haber elevado al cuadrado tú lo vas a poder factorizar como son tres raíces tendríamos acá x los tres términos x menos 1 recuerda que es la raíz que contrastes aquí sería la que anula este tú pones 1 ahí 1 menos 1 es 0 en otras palabras es la raíz con el signo contrario y tendríamos el otro que sería x más 2 obligando a que el menos 2 anule este y por último sería x más 5 ¿ok? ahí tendríamos entonces nuestro polinomio factorizado cementerio con esta gente y la solución de eso pues entonces sería la solución de la inequación que tenemos en el arranque que tenía los valores absolutos no teníamos que definirlo si quisiéramos si quisiéramos por lo que es definición valor absoluto nosotros ya previamente muchos videos hemos hecho por definición y yo quería mostrarte esta vez un camino de hacerlo elevando al cuadrado para que tengas mucho cuidado con todas las operaciones matemáticas entonces esto que está aquí cementerio con esto pana cementerio con esto las raíces serían el 0 el menos 5 voy a organizarla menos 5 la más pequeña menos 2 el 0 y el 1 organizamos de menor a mayor vamos a crear aquí nuestra tablilla y ya tenemos en este caso lo que sería para nosotros nuestra nuestra tabla vertical nuestros valores aquí sería el término que voy a colocar el de x más 5 voy a colocar el otro espacio para el de x más 2 no importa el orden en que los organices porque al final se multiplican los signos después el de x el de c el de la x sola y luego el de x menos 1 entonces vamos a colocar esto un poquito más para acá ya vas a ver por qué ok entonces coloquemos el primero es x más 5 el otro sería x más 2 el otro va a ser x y el otro va a ser x menos 1 no importa de pana no importa el orden yo porque quiero que quede aquí como una escalerita el que hace 0 el x más 5 es este el que hace 0 el x más 2 es este número el que hace 0 la x es este número el que hace 0 el x menos 1 es este de acá mira que me queda como una escalerita así bien cool entonces x más 5 como la x es positiva del lado derecho más para todo el mundo del lado izquierdo menos x más 2 como la x es positiva del lado derecho el número que le hace 0 es positivo y del lado izquierdo sería negativo la x del lado derecho es más y del lado izquierdo es menos y el x menos 1 me quedaría más de este lado y menos de este lado y ahí resolvemos que quedaría la multiplicación de toda esta cosa esta multiplicación es lo que iría en la última fila 4 valores 4 signos negativos esto daría más 3 negativos dan menos 2 negativos daría más 1 negativo daría menos y todos positivos daría más que estás buscando tú tigre tú estás buscando que esta cosa sea mayor que 0 mayor o igual corchete para todo el mundo porque no hay denominador aquí y al ser mayor que 0 tú necesitas que aquí te quedes con los resultados donde están los positivos por lo tanto la solución sería de menos infinito hasta el menos 5 unido con menos 2 hasta el 0 unido desde 1 hasta infinito quiere decir que escribimos acá nuestra solución y quedaría de esta manera la solución menos infinito hasta el menos 5 cerrado porque si lo puedo tomar en cuenta porque el menos 5 hace eso 0 unido desde igualmente cerrado menos 2 hasta el 0 ¿ok? unido desde el otro término la otra que tenemos acá desde 1 en adelante pero ese es esa sería la solución ven acá esa sería la solución para esta expresión que tú tienes que garantizar que también tú puedas usar esos valores extremos en la expresión inicial entonces voy a bajar aquí un momentico para que veas esto esta es la solución que encontramos y voy a buscar la inequación inicial mira que no había ningún término no hay ningún término ningún valor de x en el denominador que tú tengas que extraer o excluir algún número en particular entonces lo que nosotros encontramos que da la solución a lo que está aquí arriba en nuestro valor absoluto también es la solución para este y por eso podríamos decir que la respuesta correcta es este que está aquí entonces para nosotros para nosotros mis panas la solución del ejercicio sería esta cualquier valor que usted utilice entre este intervalo este intervalo o este intervalo yo te garantizo a ti que el resultado de lo que está del lado izquierdo va a ser siempre mayor o igual que el resultado que está del lado derecho si usted utiliza un pedazo en el intervalo que está por fuera de esto es al revés esto que está aquí va a ser menor o igual que esto que está acá bueno va a ser menor que esto que está acá entonces ahí ya está la solución del segundo ejercicio qué pena la interrupción la explicación se está poniendo buena pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio Epsilon Plus con membresías mensuales que te traen contenido completamente exclusivo clases en vivo más aprendizaje y muchos más beneficios Epsilon Plus es mucho más que una clase ahora sí te dejo para que sigas aprendiendo aquí con ustedes seguimos con este ejercicio vamos a encontrar como dicen acá la ecuación de la circunferencia cuyo centro es menos 4 menos 1 y es tangente a la recta de ecuación para tú puedes encontrar la ecuación de una circunferencia que necesitas ven acá ya sabemos que sería dame la coordenada en x del centro para escribirla aquí ok y esto tiene que ser igual al radio al cuadrado yo necesito el centro y el radio pero ya tengo el centro o sea el centro ya sé que es menos 4 menos 1 eso que me permite a mí eso me permite a mí sí o sí representar en esta ecuación general de la circunferencia la expresión así ¿sí o no? ok como es menos 4 cuando yo coloque aquí menos 4 menos por menos es más me quedaría x más 4 y como es menos 1 en y en la coordenada en y esta sería entonces en ese caso y más 1 ¿cierto? y más 1 y tú dices lo siguiente bueno panita este si eso es así lo único que yo necesito es el radio para terminar esto o sea solo el radio ¿y de dónde voy a sacar yo el radio? la pregunta es eso yo te invito a que tú visualices en un plano cartesiano qué es lo que está pasando no necesitas hacer un bosquejo hiper mega mega loco no 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 ven acá mira ok tú estás buscando una ecuación de una circunferencia ven acá un plano dibújalo te están dando el centro el centro lo conoces tú sabes que la circunferencia es tangente a la recta de ecuación esta que está aquí vamos a buscar acá mis panas no sé pendiente positiva pendiente negativa no importa imagínate que la recta que tenemos nosotros que es tangente de la circunferencia es esta observa por favor mira que la pinté de rojo esa recta al ser tangente de la circunferencia que tú estás buscando esa recta ya te dan la ecuación tú a esta recta le puedes sacar sin problema su pendiente tú lo puedes conseguir escribes esta ecuación como y igual a mx más b y ya la tienes ¿y eso para qué sirve? ok ven acá como yo necesito el radio escucha por favor como yo necesito el radio es la distancia desde el centro hasta cualquier punto de la circunferencia sí es verdad pero resulta que en una recta tangente a la circunferencia observa el punto que voy a traspintar de naranja ahí por ser una recta tangente a la circunferencia este punto feo yo podría trazar una recta que vaya desde el centro hasta aquí y esa recta siempre por definición y por geometría analítica y por conceptos esa recta que va a pasar por el centro de este punto de tangencia es perpendicular a la recta roja pero ¿y cómo puedo yo conseguir esa recta? te puedes preguntar relájate hermano porque al final tú sabes que al ser perpendicular al tú tener la pendiente de la recta roja al tú tener la pendiente de la recta roja esta por ser perpendicular simplemente es la que se multiplica con esta y te da menos uno lo que vimos en los videos conceptuales de pendientes perpendiculares si esto es dos ejemplo este sería menos un medio si esta es menos un cuarto esta pendiente es cuatro positivo no pasa nada y lo vamos a mirar aunque esta pendiente me dio menos tres medios bueno esta es dos tercios ahora la recta verde tú la puedes conseguir escucha el propósito de todo lo que voy a hacer la recta verde la roja la tienes ok la roja la tienes esta es voy a pintarlo de rojo y todo 3x más 2y menos 12 igual a 0 la roja la tienes la verde tú la consigues ponte tú que esto te dio y igual a mx más b genéricamente hablando o mejor aún ¿sabes qué? vamos a poner así ax más by más c igual a 0 no importa pero tú la puedes conseguir y es una recta que ya sabes su pendiente y tú sabes que tiene que pasar por el centro por eso es que la puedes conseguir porque tienes el punto por donde va a pasar el centro de la circunferencia y tienes la pendiente porque es perpendicular a esta puedes sacar la ecuación de la recta verde pero recuerda que el propósito de nosotros es sacar el radio si yo tengo la intersección entre la recta roja y la recta verde me da el punto de tangencia que es el punto rojo el punto naranja si yo cruzo la recta verde con la roja me da este punto y la distancia yo tengo las coordenadas de este y la coordenada de este ah bueno distancia entre estos dos puntos tengo el radio ahí ya sacamos toda la cuenta mira que ya tienes claridad para donde vamos eso es necesario que tú lo proyectes de hecho lo puedes hasta sacar lo puedes plasmar en un plano cartesiano con el centro donde va ubicado la ecuación de la recta ya sabes si es pendiente positiva o negativa lo puedes visualizar mucho más entonces vente para acá atención por favor vamos a agarrar a este pana y le vamos a despejar y para sacar su pendiente ok escúchame vamos a agarrar este pana y sacamos y para sacar su pendiente entonces sería 2y igual a quien a menos 3x menos sorry más 12 ok estoy despejando y y sería menos 3 medios de x más 6 mira que de aquí ya esta es la ecuación de la recta roja ahora voy a buscar su pendiente de aquí implica que la pendiente vamos a llamar así de 1 de la recta 1 es menos 3 medios ¿qué significa esto? que para nosotros la recta que vamos a llamar L2 si quieres llama esto L1 llama aquí L1 y esto es L2 en verde vamos a ponerlo en verde mejor L2 L1 y L2 son perpendiculares ok entonces atención M1 por M2 va a ser igual a menos 1 ok porque nosotros estamos estableciendo que vamos a buscar una recta que es perpendicular a ella ¿qué significa esto? de aquí te invito a que pongas el valor que conseguimos en menos 3 medios colócalo y M2 ok la pendiente de la recta L2 es igual a 2 tercios positivo 2 tercios por menos 3 medios me da 1 y es la condición de las pendientes de la recta ok esta es la pendiente de la recta verde que nosotros vamos a buscar y pasa por el punto menos 4 menos 1 ok menos 4 menos 1 que es el centro ok este punto es menos 4 menos 1 que es el centro vamos a buscar la ecuación de esa recta verde ok ven acá listo entonces aquí si el centro es el punto menos 4 menos 1 L2 con estos datos L2 sería Y menos Y0 sería Y más 1 ok vamos a hacerlo así mejor Y menos Y0 que es menos 1 igual a M que es 2 tercios de X menos X0 que es menos 4 en este caso y trabajalo Y más 1 igual a quien a 2 tercios que multiplica a X más porque aquí menos por menos es más 2 por 4 8 8 tercios así que relajado no pasa nada 8 tercios y si quieres reescribes esto diciendo que es 2 tercios de X más 8 tercios menos 1 que 8 tercios menos 1 son 5 tercios ok 1 es 3 tercios 8 tercios menos 3 tercios son 5 tercios entonces de aquí esto nos estaría dando una belleza 5 tercios mira como ya tenemos la ecuación L2 que es la ecuación verde esa es L2 me la voy a traer para el dibujo en serio mira ya tienes L1 verdad ya tienes L2 que es esto que estoy colocando aquí tienes las dos ecuaciones si tú haces la intersección de L1 con L2 consigues que las coordenadas de este punto listo ok vamos a hacer la intersección vamos a buscar de aquí entonces mira la recta la recta 1 donde despejamos Y vamos a bajar acá vamos a trazar aquí entonces nuestra línea de separación vamos a colocar aquí nuestra recta L1 L1 y nuestra recta L2 que esto que está aquí es más vamos a pintar esta de arriba de rojo a ver ya que agarré el color que no era espérate un momentito ajá ahí y ahí está ahora sí viste esto es en vivo chavo esto es prácticamente en vivo esto es L1 esto es L2 si hacemos el sistema de ecuaciones conseguimos el punto de intersección que es el punto de tangencia de la circunferencia con la recta tangente vamos a ver que hacemos aquí igualación si Y es igual a lo que está en rojo y Y es igual a lo otro pues de ahí simplemente podemos concluir mis panas que menos 3 medios de X más 6 debe ser igual entonces a 2 tercios de X más 5 tercios sistema de ecuaciones resuelve este Beethoven manda si quieres todo por un lado de las X haz lo que tú quieras yo voy a dejar los números del lado izquierdo 6 menos 5 tercios igual a 2 tercios de X más 3 medios de X hazle yo Wilner yo hago esto yo prefiero de pana en el primero 6 es 18 tercios menos 5 tercios estoy transformando el 6 como 18 tercios para que queden del mismo denominador igual a aquí me conviene que el denominador sea 6 por lo tanto 4 sextos duplique arriba y abajo 4 sextos de X más 9 sextos de X ¿por qué? porque este para que sea 6 hay que multiplicar por 3 entonces multiplicas por 3 arriba y abajo 18 tercios menos 5 tercios eso sería 13 tercios 18 menos 5 es 13 13 tercios igual a quien? tiene el mismo denominador serían 4 más 9 13 uy que fino 13 X sobre 6 13 con 13 se simplifican y me quedaría que X es igual a 2 ¿por qué? porque este 6 pasa para allá multiplicando 6 entre 3 es 2 entonces mira que de ese sistema de ecuaciones X ya yo sé que es 2 si quieres verlo así si yo pongo 2 aquí 2 entre 6 es lo mismo que un tercio o sea ya de aquí despejando X es 2 si X es 2 Y sería entonces cualquiera de las otras dos ecuaciones 2 tercios por 2 más 5 tercios estoy utilizando la verde y Y sería en ese caso 4 tercios más 5 tercios eso es igual a 9 tercios que es 3 ¿qué quiere decir esto? que ya tenemos entonces quien es X y quien es Y panita ya sabemos que X y Y ya saben cuáles serían sus valores entonces ¿para qué fúrula todo esto? ok ¿qué significa ese Y igual a 3? ¿qué significa el Y igual a 3? panita el punto de intersección tiene coordenada en X igual a 2 y en Y es 3 este es el punto de intersección ¿de quién? de las dos rectas que estaba aquí en el punto naranja entonces esto es 2 en X 3 en Y si yo calculo ahora la distancia que hay entre el punto 2, 3 y menos 4 menos 1 pues ¿qué tengo yo ahí? el radio de la circunferencia que es lo que necesito para la ecuación te lo dije desde un principio ¿sí o no? entonces menos 4 menos 1 y 2 tercios vamos a calcular el radio el radio ok vamos a traerme para acá este pana y el centro era menos 4 menos 1 el radio atención por favor el radio sería en este caso la distancia que hay bueno tú ya en un examen lo redactas lo escribes vamos a calcular ahora el radio el radio es la distancia que hay entre este punto y este punto y menos 4 menos 1 para confirmar que no me haya equivocado menos 4 menos 1 sí entonces de aquí calculo la distancia entre esos dos puntos sería la diferencia de X al cuadrado más la diferencia de las Y elevado al cuadrado y eso me daría a mí el radio en el orden que a ti te provoque yo voy a empezar porque me provocó con este X este menos este entonces sería 2 menos menos 4 2 más 4 ok 2 menos menos vamos a hacerlo así a propósito 2 menos menos 4 vamos a hacerlo así a propósito no estoy apurado tú estás apurado y el otro sería en el mismo orden 3 menos menos 1 también al cuadrado obviamente entonces el radio que es la distancia entre esos dos panitas esto sería R para nuestro ejercicio mira que es la raíz cuadrada de quién de 6 al cuadrado más 4 al cuadrado no porque aquí sería 3 más 1 4 al cuadrado ok y pues saque su cuenta esto sería raíz de 52 36 más 16 52 sí efectivamente raíz de 52 y esto al final sería 4 por 13 2 raíz de 13 si quieres lo dejas así como raíz de 52 ¿sabes por qué? vente para acá si nosotros decimos que el radio es la raíz cuadrada de 52 nuestra meta ¿cuál era? calcular la ecuación de la circunferencia no hemos terminado subo un momentico por favor el radio es esto mira el radio es este subamos el radio estoy encontrando que es esto por lo tanto si yo lo coloco aquí raíz de 52 al cuadrado yo simplemente me daría aquí al final un 52 ¿qué significa esto? que mi ecuación de la circunferencia lo que estábamos buscando de hace rato que era nada más necesitábamos el radio es exactamente esto que estoy pintando en este momento no, verde se ve muy feo así de amarillo espero que te haya quedado claro siguiente ejercicio identidad trigonométrica fundamental seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1 ¿de dónde sale eso? veníte cuenta para cualquier ángulo en particular yo puedo construir un triángulo rectángulo y mira que en ese triángulo rectángulo la hipotenusa vale 1 porque en este caso es el radio que se definió para ese círculo para el coseno ya nosotros sabemos que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y si la hipotenusa vale 1 el coseno es el cateto adyacente el seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa y si la hipotenusa vale 1 el seno es el cateto opuesto y recuerda Pitágoras que la suma de los cuadrados de los catetos equivale a la hipotenusa si el cateto opuesto y el cateto adyacente son el seno y el coseno por eso sería el cateto opuesto al cuadrado que es el seno elevado al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado que sería el coseno elevado al cuadrado es igual a quién? a la hipotenusa que en este caso vale 1 y 1 al cuadrado es 1 Para ese ángulo particular, por eso sale la identidad. En el fondo es el teorema de Pitágoras. Y no importa qué ángulo tú tengas, siempre se puede construir un triángulo rectángulo y siempre va a cumplir esa expresión, que es el seno al cuadrado. Muy bien, en este ejercicio nos piden hallar el dominio de esta cosa horrible. Ya en videos anteriores hablamos de cómo se calcula el dominio de este tipo de situaciones. Tú tienes que analizar qué es lo que estás teniendo acá. Así que relájate y coopera. Mira que tienes una expresión aquí y se está restando con esta otra expresión. En realidad tienes el dominio de una resta de dos funciones, por así decirlo. Entonces te están pidiendo, si el dominio de f de x, si f de x es una resta de dos funciones, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Vamos a llamar a esto que está aquí, vamos a llamarlo f1, ¿ok? Vamos a llamar a esto f1 de x y a esto que está aquí, vamos a llamarlo f2 de x. Quiere decir que el dominio de la función completa sería calcular el dominio de f1 de x y lo vamos a interceptar con el dominio de f2 de x como lo vimos en videos anteriores. ¿Por qué? Porque al final tú lo que estás teniendo es que el valor de x debe satisfacer esto y esto. Entonces, bueno, ven acá. Vamos a ver el dominio de cada una por separado. La que me llama más la atención es f2 de x. Esto es una raíz cúbica. Y si tú eres bueno en radicación y conoces qué pasa con las raíces, ya sea cuadrada, cúbica, lo que sea, al ser un índice ímpar, aquí adentro no me importa lo que haya. Aquí no hay denominador. Aquí no hay algo que pueda ser cero el denominador que tú lo tengas que sacar. Esto que está aquí, todo esto puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. Puede ser lo que te dé la gana. Un número real, obviamente. El dominio de f2 son todos los reales. Hay el ensayo. De hecho, ves acá. 2x menos 1 a la 4, no importa qué número tú pongas aquí, lo multiplicas por 2, le restas 1. Esto elevado a la 4 da positivo. El valor que pongas aquí lo elevas al cuadrado. 9 menos eso, no me importa cuánto da, tú no tienes que definir el valor absoluto. El resultado de esto con el valor absoluto va a dar positivo. Estos dos panas dan positivo. El único que va a hacer que sea positivo o negativo va a ser este término. Si tú pones valores en x negativos, menos por menos más. Si tú pones valores en x positivos, todo esto va a dar negativo. Pero al final la raíz cúbica de eso va a dar un resultado. ¿Sabes qué, papá? El dominio de f2 automáticamente, el dominio de la función 2 que llamamos aquí, son todos los números reales. Esto es simplemente para que tú apretes las nalgas. No te dejes llevar por lo que yo te he dicho. No te dejes llevar por lo que ves a primera vista. Interpreta. Ya tenemos el dominio de f2. ¿Siguen, sorry? Ahora vamos con f1. Esa sí es la que tiene peso aquí en el ejercicio. Entonces, f2 ya son todos los reales. Loco, me da acá un momentico. ¿Qué significa esto? Que si el dominio de f2 aquí yo puedo colocar todos los reales, la que me va a dar la condición es esta. Entonces, si yo voy a intersectar algo con los reales, me va a dar esto al final. Entonces, en el fondo es calcular el dominio de esto. Esto es un relleno psicológico. Ok, vamos a buscar entonces el dominio de este pedazo que llamamos nosotros f1. Ahí está. Sí hay que hacerle la operación matemática. Ven acá. A esta pana que está aquí, que nosotros llamamos f1 de x, ok, que está dentro de la función macro. Tú necesitas que eso me genere un resultado. Recuerda lo que hablábamos del dominio. En los videos conceptuales, el dominio son aquellos valores de x que me pueden brindar un resultado en la salida de la función. Como todo esto está dentro de una raíz cuadrada, yo necesito que todo eso me dé mayor o igual que cero. Porque si todo esto me llega a dar negativo, y aquí yo tengo un índice par, porque es raíz cuadrada, fuese raíz cúbica, raíz quinta, raíz de índice impar. Aquí yo puedo colocar cualquier cosa, aquí cualquier cosa, reales, intersección con reales, el dominio de fx son todos los reales. Ya, pero como aquí es una función par, yo necesito obligar a que lo que esté dentro sea positivo. Conclusión, agárrate porque lo que sí viene es que esto necesito que sea mayor o igual que cero. Y adivina qué, para resolver esto, viene ahora una inequación donde hay que definir los dos valores absolutos para poder sacar esta cuenta. Ok, voy entonces, vamos a dejarla, sí, aquí abajito está bien, vamos a dejarla aquí un momentito, porque aquí voy a colocar el resultado luego. Vamos para acá, listo. El valor absoluto de x menos 3 tiene dos comportamientos. Si x menos 3 me da mayor o igual que cero, recuerda que la expresión queda igualita, sería x menos 3. Y si x menos 3 es menor que cero, esto se multiplica por menos, sería menos x menos 3. Aquí tendríamos ya la definición de este primer valor absoluto, que estaría, por así decirlo, picando la recta en dos partes, donde el número en consideración sería el 3 positivo, porque mira que para que x menos 3 sea mayor o igual que cero, simplemente necesito que x sea mayor o igual que tres, y del otro lado sería x menor que cero, menor que tres, quise decirlo. Ese es mi primer valor absoluto, voy con el otro, que es 4 menos x. Pilas aquí, por favor. 4 menos x, este está interesante porque tiene la x con el signo negativo, pero no pasa nada. Si 4 menos x es mayor o igual que cero, el comportamiento de esto sigue siendo 4 menos x. Si 4 menos x es menor que cero, el valor absoluto se cambia por esta expresión para obligar a que sea positivo. ¿Ok? Pero el detalle está aquí. Aquí esto sería para valores de x menores o iguales a 4, y aquí para valores de x mayores a 4. Despéjalo, por favor. Despéjalo para que te des cuenta y pilas con el orden de los signos. Entonces, técnicamente, lo que nosotros estaríamos buscando, por así decirlo, ven acá que voy a copiar esto un momentico para que sea como más cool. ¿Ok? Lo que nosotros estamos buscando es esto. Y aquí sería para valores de x menores o iguales a 4, y para valores de x mayores que 4. Ahí está la definición. Por favor, vas a ir a mirar los videos conceptuales de definición de valor absoluto. Aquí están mis dos valores absolutos, y con esto voy a crear el análisis de la recta numérica para ver cómo se comporta en toda la recta numérica esa inequación, esa expresión. Y es muy rápida, muy fácil, porque no tienes que estar factorizando casi nada, y el cementerio es un jamón. Así que, pilla. Me vengo para acá. Ahora, aquí la recta numérica, trazo aquí entonces mis valores, coloco acá los números en consideración que son el 3 y el 4. ¿Ok? Vamos a trazar acá, y vamos a separar esto bien. Vamos a poner por aquí el número 3. Esto no está a escala, este sería el número 4. Y el primer valor absoluto, mira que el número 3 me va a dar una condición. Bueno, entonces para el primer valor absoluto, del 3 hacia arriba, del 3 hacia arriba, ¿ok? Del 3 en adelante, yo tengo, vamos a pintarlo de naranja, yo tengo que ese valor absoluto se comporta como, ¿quién? Como x menos 3. ¿De acuerdo? Eso fue lo que sacamos ahorita, como x menos 3. Es esta expresión. Y cerrado para arriba. Porque esta condición cuando es positivo, mira que cerrado hacia arriba. Por lo tanto, en naranja, que es este pedazo, es más, vamos a poner el corchete hacia la derecha, así, corchete para la derecha. Para que lo conectes con eso. Y voy a usar verde aquí. ¿Qué pasa cuando es menor en ese caso? Cuando es menor a 3, para acá, mi valor absoluto va a tomar estos valores de aquí para atrás. Bueno, en verde mejor, para que mantenga la dinámica de todo esto. Entonces, estos valores, cuando estoy del lado izquierdo, cuando estoy del lado del verde, que es decir, del lado valores menores al 3, ese término se comporta así. Sería menos, ah, menos x más 3 de una vez. Mira que de una vez multipliqué menos x más 3 aquí. Ahora, con el número 4, con el número 4 hay que chequear esto, ok, hay que chequear esto, vamos a poner el 4, la verdad, vamos a poner el 4 aquí arribita, chiquitico, ok, el número 4. Mira que este valor absoluto me dice que para valores menores o iguales a 4 es esta expresión, es decir, que lo voy a colocar en morado. Ahorita vas a mirar. De aquí, números menores o iguales al 4, que sería de aquí para atrás. Ok, mira por favor lo que estoy haciendo. Menores o iguales, es decir, corchete hacia la izquierda, corchete para atrás, números menores o iguales al 4, se comporta como? Como esta expresión que sería 4 menos x, que la voy a colocar a propósito para que se entienda lo que estoy haciendo aquí afuerita. Ok, 4 menos x es mi expresión. Y en el caso de, ya utilicé naranja, verde, morado, azul, te gusta el azul, valores mayores al 4, de aquí para arriba, abierto, ok, quiere decir que de aquí para arriba, vamos a ponerle el mismo tamaño y todo para que la gente no piense que, ay, ¿por qué la posita de tamaño es diferente? De aquí para arriba sería esta expresión que está aquí, ok, y ahí en ese pedazo, ¿cómo es la expresión del valor absoluto? Bueno, si quieres pones x menos 4, chaval, porque mira que menos 4 más x, porque menos 4, y aquí menos por menos más, x menos 4, ok, se cambia la expresión por mi valor absoluto. ¿Qué está pasando? Estamos teniendo 3 casos, 3 intervalos, 3 porciones, entonces tú tienes que resolver la inequación como si fuese una situación tradicional. Caso 1, mira, vamos a hacer esto, observa por favor lo que voy a hacer a propósito, caso 1, pling, estoy en morado, y voy a sacar caso 1, caso 2 y caso 3, ya lo vas a ver, caso 1, caso 2 y caso 3, mira lo que voy a hacer. Voy a picar la recta, como te lo he explicado en los videos conceptuales, en 3 pedazos, que eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Con un valor absoluto cuando tú lo defines, picar la recta en 3 porciones, ping, estamos picando la recta en 3 porciones, ¡qué belleza! Esto solamente lo puedes tener en épsilon akm, mira, publicidad. Caso 1, es cuando estamos entonces desde menos infinito, ¿ok? Desde menos infinito hasta quién? Hasta el número 3, ¿ok? Abierto, mira cómo está el abierto ahí clarito, desde menos infinito hasta el número 3. Caso 2, que vamos a trabajar, sería desde el 3 corchete, ahí está clarito que es cerrado, hasta el 4, mira que aquí está el número 4 en la recta, y aquí está el número 4, hasta el 4 corchete, cerrado también. Y caso 3, ¿ok? Tenemos nuestros 3 casitos, sería desde el 4 hasta infinito, 4 abierto a infinito positivo. ¿Que de dónde salieron los abiertos? Pues retrocede el video, porque los abiertos y cerrados salen de aquí, de la definición de valor absoluto. Mosca. Ya, o sea, ¿qué vamos a hacer ahora? La expresión que tenemos aquí, para cada caso necesitamos definirla, cómo se comporta. Entonces, en la recta numérica, que ya lo picamos en tres porciones, mírala aquí, ¿ok? Esta inequación va a tener un comportamiento totalmente distinto. Tengo tres casos, papá, tengo tres situaciones, tengo tres expresiones y tengo que resolver. Esto lo hablamos ya en los videos conceptuales de valor absoluto, inequaciones con valor absoluto. Aquí mira que es menos x más 3 y este es 4 menos x. Sustituyes eso aquí y resuelves esta inequación. Aquí sustituyes como quedan los términos y resuelves. Pero, pilas, porque aquí tú vas a resolver esta inequación, pero tienes que obligar a que x esté aquí. Por lo tanto, la solución de esta inequación, con estos términos que están acá, se intersecta con esto. Igual aquí, resuelves la inequación sustituyendo los términos acá. Y la solución de esta inequación se intersecta con este intervalo porque tú tienes que obligar a estar aquí en este pedazo de la recta. Y lo mismo pasa aquí. Solución final sería la solución que nos queda de este pedazo unida con este pedazo, unida con este pedazo. Estamos uniendo la recta. ¿Te acuerdas que la recta la picamos? ¿Te acuerdas o no te acuerdas que la recta la picamos? ¿Te acuerdas que esta recta la picamos en tres pedazos? Tienes que echarle en grudo especial de Art Attack para volverla a unir. Entonces, el primer valor absoluto. Mira que este término terminaría siendo, valga la redundancia, terminaría siendo, el comportamiento es menos x más 3. Y el del denominador, pues simplemente es 4 menos x, así como está. ¿Ok? Y toca resolver esa inequación. El del medio es x menos 3 normalita. ¿Ok? Es decir que puedo quitar esto de aquí. Puedo quitar esto de acá. Y esto. ¿De acuerdo? Esto de aquí lo quito. Y el de abajo también. Queda igualito. Y el último, el de arriba queda igualito. x menos 3. ¿Ok? Pero el de abajo sí se le cambia el signo. Si se voltea. Si se voltea la expresión. Entonces, tendríamos que el valor absoluto de y se comporta como x menos 4. Que es lo mismo que multiplicar por menos g. Multiplicar esta por menos. ¿No? ¿Ok? Entonces, mira que tengo tres inequaciones que hay que resolver. Relajado. Vamos a agarrar esto un momentico. Agarramos esto un momentico. Mira. Voy a organizar. Por favor. Sería menos x aquí arriba. Menos x más 1. Primero que 3 menos 2 es 1. Arriba simplemente tendríamos menos x más 1. Y abajo tendríamos menos x más 3. ¿Cierto? Porque 4 menos 1 daría 3. Menos x más 3. Menos x más 3. Dato curioso. Si tú quieres, saca factor común arriba y abajo. ¿Ok? El negativo. Si quieres, puedes sacar factor común arriba y abajo el negativo. Y como dato curioso, tú no estás multiplicando por menos ambos lados. Así que déjate a cambiar el signo de la desigualdad. Mira que. Vamos a quedarme con los 3 casos así un momentico. Caso 1, caso 2 y caso 3. Arriba sería menos x menos 1. ¿Sí? Menos factor común de x menos 1. Y abajo menos x menos 3. Y yo no estoy multiplicando por menos ambos lados nada. Quiere decir que estas dos expresiones se pueden menos por menos aquí en la izquierda o más. Y mira que nos quedó esto. Cementerio de esto, chame. ¿Cuándo esto es positivo? ¿Cuándo esto es negativo? Estamos buscando que sea mayor que 0. Punto y final. El otro. Sería. Vamos a subir esto un poquitín. El otro que tenemos allí sería x menos 5 arriba. Dividido. ¿Entre quién? Entre menos x más 3. Menos x más 3. Mayor o igual que 0. Aquí, por ejemplo, uno puede sacar factor común arriba y abajo. Cuando mucho abajo, menos x menos 3. O sea, cuando mucho. Aquí abajo puedes hacer esto. Menos x menos 3. Y este negativo no lo puedes cancelar con nadie. Si lo quieres volar, tú puedes multiplicar ambos lados por menos 1. Esto se fue. Y ahora, el multiplicar ambos lados por menos 1. Aquí sí le cambias el signo de la desigualdad. Si quieres lo haces así. Y si no, pues déjalo como estaba. Yo lo voy a dejar así. Así la verdad. La verdad, la verdad, la verdad lo voy a dejar así. Hablo del otro camino. Tú que estás viendo esto y quieres estudiar. Hablo por otro camino para que compares. Es que eso da lo mismo. ¿Ok? Y este último, que es la última inequación que nos queda por resolver, que sería el caso 3. Ojo, por plantear para resolver. No hemos resuelto ni siquiera la primera. Entonces, esta es la segunda inequación que vamos a hacer en el cementerio. Y esta de aquí sería, arriba x menos 5. Y abajo tendríamos, en ese caso, arriba es x menos 5. Ajá, ven esta belleza. Qué brutal está esto. Esta es x menos 5. Y abajo también está x menos 5. Ven acá. ¿Qué significa esto? Y esto es mayor o igual que 0. Qué loco, ¿no? Ok. Ven acá porque esta ya tiene solución. No te asustes. Interpreta lo que estás obteniendo. Una expresión de idea sobre sí misma, eso es 1. Y mira lo que nos estaría quedando. 1 mayor o igual que 0. 1 es mayor o igual que 0 siempre. ¿Qué significa eso? Que la solución de esta inequación que está aquí, no importa qué número tú coloques, siempre esto me va a dar mayor o igual que 0. Por lo tanto, la solución de este intervalo son todos los reales. De este intervalo, de esta inequación son todos los reales. Pero recuerda, por favor, ¿ok? Esto implica, aquí en mi cabeza, que solución de este pedacito, vamos a llamar, no solución 3. Vamos a llamar a esta, ven acá, vamos a llamar a esta inequación, inequación A, a esta la vamos a llamar inequación B, y a esta de aquí arriba la vamos a llamar inequación C. ¿Ok? Solución de la inequación C serían todos los reales. De la inequación C. Pero en el caso 3, tú estás parado en este pedazo. Si las soluciones son todos los reales, tienes que intersectarlo con este pedazo. ¿Qué significa eso? Que la respuesta sería de 4 infinito, la solución del caso 3. Por favor, vaya a los videos conceptuales de valor absoluto para que entienda qué es lo que está pasando. Entonces aquí, solución del caso 3 sería desde 4 hasta infinito positivo intersectado con la solución C. Es 4 infinito positivo con la solución de esto que vimos que son todos los reales. Entonces, esta intersección simplemente nos dice que para nosotros el caso 3, la intersección me daría de 4 hasta infinito positivo. Esta es la solución del caso 3. Ya hicimos una de las tres inequaciones rápido. Vamos con las otras dos porque no las hemos terminado. Cementerio, bueno, bueno. Los valores que lo hacen 0, ahí mismo rapidito, chame. Los valores que lo hacen 0, vamos a hacer esto aquí, serían el 1 y el 3. ¿Ok? 1 y 3. Observa. El 3, ya, de calle no lo puedes usar. El 3 ni siquiera puedes pensar en cerrar con el 3 porque mira que el 3 está en el denominador. Tú quieres que eso sea mayor o igual que 0, el 3 no lo puedes utilizar. Pero, bueno, hay de todo en la villa del señor. Ven acá. Esto que está aquí, vamos a hacer entonces el análisis. Aquí voy a colocar el x menos 1, aquí voy a colocar el x menos 3 y luego la operación completa. Sería x menos 1. ¿Ok? El análisis de los signos de x menos 1, el x menos 3. ¿Ok? Y aquí tendríamos x menos 1 dividido x menos 3. ¿Quién hace 0 el x menos 1, mi pana? El x menos 1 lo hace 0 el 1. Bueno, más para la derecha, menos para la izquierda. ¿Quién hace 0 el x menos 3? El 3, para la derecha, menos para la izquierda. Menos por menos aquí más, más por menos menos, y más por más más. ¿Qué estás buscando tú? Que esto sea mayor o igual a 0. Por lo tanto, la solución en este caso me va a quedar con el pedacito donde va de menos infinito hasta 1 y de 3 hasta infinito. Entonces, la solución de la inequación A, observa lo que voy a escribir, observa por favor lo que voy a escribir aquí con calma, solución A de la inequación A sería de menos infinito hasta el 1, cerrado. ¿Por qué? Porque el 1 lo puedo usar porque el numerador, yo puedo permitir que sea 0, 0 entre algo que sea distinto de 0, es 0. Unido desde el 3 abierto hasta infinito positivo. Esa es la solución A. Ahora, esa no es la solución del caso 1. No vengas tú. Esa es la solución A. ¿Qué significa la solución del caso 1? Cuidado, no te me vayas a confundir. Para el caso 1, yo necesito que estos resultados que son, estos resultados que están aquí, estos valores de X que son la solución de esta, yo necesito que estén en ese pedazo de la recta desde menos infinito hasta el 3. ¿Ok? Como yo estoy trabajando desde menos infinito hasta el 3, observa por favor que la solución del caso 1 sería desde menos infinito hasta el 3 abierto o cerrado? Abierto. ¿Ok? Míralo allá arriba en la esquina. Abierto, porque desde el principio lo definimos así. Intersectado con la solución A. Estos valores tienen que estar desde menos infinito hasta el 3. ¿Sí o sí? ¿Cuál es la solución? ¿Tiene que ver del 3 a infinito? No. Este pedazo que está aquí a este lado no lo puedo usar. Ah, bueno, desde menos infinito hasta el 1. Si lo intercepto desde menos infinito hasta el 3, haz el gráfico, por favor, para que te percates que es de menos infinito hasta el 1 entonces la intersección. Esta sí es la solución del caso 1. Ya tenemos solución del caso 1 y caso 3. Vamos con el caso 2. Vamos entonces con el caso 2 que es esa inequación rara que está ahí. Vamos a hacer su rufi en su cementerio. ¿Ok? Vamos a hacer su análisis de signo relajado como le hicimos a la otra y vamos a hacer su cuentita. ¿Ok? Permítame un momentico. Espero que vayas aquí. Espero que estés conmigo ahí llevándome el ritmo de todo lo que estamos hablando. Esa es la idea, ¿no? Entonces acá mira que en este caso pues el cementerio sería algo así. Trazamos la línea recta. Mira que ahí mismito en ese pedacito estoy haciendo todo. Los números que lo hacen 0. Cuidado con esto. El 3 no el menos 3 el 3 lo pones aquí sería menos 3 más 3 es 0. El 3 y arriba el 5. 5 menos 5 es 0. Entonces mira el 3 y el 5. Vamos entonces. Y este de acá. ¿Ok? Y mira que lo estoy haciendo así a propósito también para que veas cómo afecta de cierta manera la expresión menos x más 3 ahorita en el cementerio en el estudio de los signos. ¿De acuerdo? Mira. Voy a colocar entonces el menos x más 3 primero ¿Por qué? Porque me provoca y luego colocar el x menos 5 porque me provocó y al final no importa porque los signos se van a multiplicar en una división que tengamos. ¿Ok? Pilla esto. El número que hace este 0 es el 3. Coloca valores mayores al 3 aquí y esto da negativo. Coloca 5 menos 5 más 3 menos 2. Mira que sería menos para acá y más para allá. eso es lo que cambia menos para acá y más para allá. Y aquí el que lo hace 0 es el 5. Si el 5 es el que lo hace 0 aquí quedaría coloca valores mayores al 5 aquí este término va a dar positivo entonces sería más para acá y menos para acá. Conclusión mira que este más por menos sería aquí menos menos por menos más y menos por más menos. ¿Qué estás buscando tú? Tú estás buscando que esto es positivo entonces tiene que estar entre el 3 y el 5 nada más. Ah, qué cool. Entonces la solución de la inequación B escúchame la solución de la inequación B son los números entre el 3 y el 5. ¿Abierto o cerrado? Vamos a mirar. Solución B de la inequación B desde el 3 hasta el 5. El 3 está en el denominador yo no puedo permitir que el 3 se use nunca entonces mira que aquí es abierto para el 3. El 5 está aquí arriba el 5 lo puedo usar ¿sí? Ok. Pim esta es la solución B pero tú estás en qué pedazo de la recta tú estás entre el número 3 y 4 cerrado. Aquí sí estás entre el 3 y el 4 cerrado. Quiere decir que como estás en este pedazo de la recta la solución de esta inequación tienes que obligar a que esté aquí. Ah bueno entonces la solución del caso 2 es del 3 al 4 interceptado con 3 a 5. ¿Eso no es familiar? Entonces solución 2 es desde el 3 hasta el 4 ambos cerrados intersectado con la solución B con la solución de la inequación B ¿de acuerdo? Mira solución de la inequación B por favor intercepta tú en un gráfico ¿qué pasa con estos dos? Mira que aquí no se toma en cuenta el 3 pero aquí sí mira la inequación mira la recta aquí sí se toma en cuenta el 3 estoy del 3 cerrado para arriba pero como aquí no lo puedo usar simplemente esta intersección no toma en cuenta el 3 ¿llego hasta el 5? no llego hasta el 4 por lo tanto esta intersección me da esto pero con este abierto esta es la diferencia entonces la solución del caso 2 sería desde el 3 abierto hasta el 4 cerrado ahí tengo yo mis 3 soluciones de mis 3 pedazos de la recta conclusión acá vamos a hacer la conclusión de esto acá vamos a hacer la conclusión de esto ok porque nosotros estamos resolviendo el dominio de F2 ¿te acuerdas? el dominio de esta cosa que es cuando esto es mayor o igual que 0 y entonces nosotros definimos todo esto mira definimos el valor absoluto separamos la recta hicimos un poco de cosas locas y ven acá entonces resulta que nosotros como picamos la recta en 3 pedazos mira lo que voy a hacer atención picamos la recta en 3 pedazos estos 3 pedazos de la recta nos están dando 3 soluciones la solución 1 que es esta ok esos son los valores que cumplen para ese pedazo la solución 2 que es esta ok mira solución 2 que es esta ¿no te parece una elegancia? burda de fino y la solución 3 que es esta eso fue un comentario muy venezolano burda de fino eso significa muy cool muy chévere si es de Colombia es muy bacano es una chimba entonces la solución final si es solución 1 solución 2 y solución 3 tú necesitas hermanito agarrar la recta que habíamos picado tú necesitas pegarla recuerda tú necesitas volver a pegar la recta hijo esa recta que habíamos picado mira tú necesitas agarrar y ya no la necesito separada sino que ahora la vas a unir escucha lo que estoy diciendo la vas a unir ¿qué significa esto? que la solución final es la unión de los 3 pedazos que yo había separado si hacemos esa unión mira como nos va quedando la solución final para la inequación inicial sería desde menos infinito hasta el 1 cerrado unido con el 3 hasta el 4 cerrado unido con el 4 abierto hasta infinito positivo bueno pero este pedazo aquí si yo lo uno para qué para qué voy a picar esto hasta el 4 si al final viene del 4 en adelante aquí estos dos es lo mismo que de 3 a infinito ah bueno solución final sería de menos infinito hasta el 1 unido con el 3 abierto hasta infinito positivo entonces esta solución final 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 ahora sí esta es y por las tesis es la solución de quién recuerda porfa esto pregúntate la solución de quién yo estoy resolviendo esta inequación que está aquí arriba esta que está aquí que su solución son estos valores ¿qué significa eso? que si estos son los valores que hacen que esa inequación me dé mayor o igual que 0 son los valores que yo puedo utilizar ahí conclusión números que estén entre el 1 abierto y el 3 cerrado no los puedo usar ¿por qué? porque esta cosa no me da mayor o igual a 0 hazle ensayo para que tú veas conclusión el dominio de F1 atención por favor esto implica que el dominio de F1 vamos a hacer algo rapidito esto que está acá vamos a bajar y cerrar entonces más abajito todo el ejercicio así ¿esto qué significa? que el dominio de F1 esto es mejor colocarlo abajo que es lo que estamos resolviendo el orden es importante pan el dominio mira, mira pin dominio de la función F1 de X sería igual a quién? pues a esta cosa que está aquí arriba pero eso es todo el ejercicio ese es el dominio de F1 papá ese es el dominio de F1 subamos por favor tú estás resolviendo el dominio de esta cosa fea el dominio de esta eran todos los reales el dominio de F1 es lo que acabamos de encontrar quiere decir que es lo que vamos a sustituir aquí ¿te acuerdas? entonces si nosotros necesitábamos era todo el dominio de esta cosa mira todo el proceso que hicimos bien cool fue una inequación en realidad al final un ejercicio de inequación mira vamos a colocar acá como la función F de X eran estas dos y nosotros queríamos calcular el dominio de cada una ya al ver que el dominio de toda mi función completa es esto el dominio de F de X sería quién? el dominio de F1 intersectado con el dominio de F2 vamos a buscarlo para que lo coloquemos aquí abajito pam 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 y lo colocamos aquí abajo ¿de acuerdo? observa por favor vamos a hacer así este es el dominio de F1 ya lo calculamos este es el dominio de F2 y si yo voy a intersectar esas dos cosas porque es la intersección finalmente pues la intersección de una expresión con todos los reales mi pana pues significa que el dominio de mi función completa ahora sí hermano ahora sí hemos llegado es esto y vamos a pintar todo esto así bien bonito ¿qué te parece? espero que te haya gustado espero que haya quedado muy claro mira todo el proceso que hicimos y con eso resolvemos finalmente el dominio de esa función ¿si? revisa poco a poco todo lo que se hizo esto fue una inequación espero que te haya gustado ve por favor entonces inequaciones con valor absoluto si esto se te generó dificultad el proceso toda la cuestión pam pam se acabó el ejercicio vamos con el otro ¿qué es el seno? matemáticamente hablando ven y te cuento yo tengo aquí esos dos triángulos que son semejantes la división del cateto opuesto entre la hipotenusa para ese ángulo que es igual al final es la misma son proporciones por teorema de Tales se cumple mira de hecho lo voy a poner así observa mira que al final el ángulo es el mismo las proporciones van cambiando ¿qué quiere decir esto? que al dividir el cateto opuesto sobre la hipotenusa para ese ángulo en particular sin importar la medida del triángulo al final es igual y a eso se le colocó un nombre se le colocó que para ese ángulo alfa lo vamos a llamar el seno entonces ahí es donde sabemos qué significa y si quieres ver lo siguiente mira que el seno está conectado por así decirlo con la altura del triángulo a medida que el triángulo tiene un ángulo mayor la altura del triángulo aumenta y a medida que va disminuyendo también va a pasar así con la medida del seno por eso el seno de 0 grados es 0 porque no tienes altura en el triángulo y mira que a medida que vas aumentando el triángulo el valor para 90 grados el seno sería 1 porque la altura y la hipotenusa serían iguales el cateto opuesto y la hipotenusa serían iguales área 1 seguimos entonces con este ejercicio mira que nos están diciendo que considera estas dos funciones y primero te piden la gráfica dominio y rango de f y luego componer f con g y dar el dominio y rango entonces vamos a empezar a analizar f y luego mira que la función g se coloca dentro de f ya lo hicimos previamente en otros ejercicios donde hicimos la composición de una función con otra que está a trozos para calcular el dominio el rango la gráfica absolutamente todo entonces porfa vente para acá vamos a empezar con f de x vamos a hacer gráfica dominio y rango vamos a analizar el dominio de f el dominio de f por ser una función a trozos está aquí mira que me están diciendo valores desde menos infinito hasta el cero abierto está la primera porción el otro pedazo dice que va desde el cero cerrado hasta pi abierto y el otro pedazo va desde pi abierto hasta infinito positivo aquí está el dominio que quiere decir esto que el dominio de mi función mira que para pi no está definido ni aquí ni acá entonces el dominio de la función sería todos los números reales menos el número pi 3.14 aproximadamente si te quieres ubicar en la recta numérica ya el dominio está listo o sea no nos volvamos loco ahora ok tenemos el dominio pero ven acá un momentico resulta que hay que tener cuidado con esta expresión que está aquí si la reorganizamos esto está maquillado la verdad si la reorganizamos mira por favor esto que está acá es lo mismo que x al cuadrado más 4 de x más 4 ¿cierto? x al cuadrado más 4 de x más 4 eso está maquillado ¿qué quiere decir? que esto es un trinomio de cuadrado perfecto que esto es x más 2 elevado al cuadrado y a esto se le resta después 1 el 1 está fuera de la raíz error número 1 mira no este cuadrado me cancela la raíz sí o sea técnicamente sí pero y qué pasa que lo de adentro tú necesitas que esto sea positivo por lo tanto la se puede reescribir se puede reescribir técnicamente así o sea para nosotros en el fondo lo que tenemos ahí a la mano es el valor absoluto de x más 2 el valor absoluto de x más 2 que se le está restando 1 entonces a nuestra función f de x la podemos cambiar sin problema y es lo mismo la podemos cambiar por esto eso sería en el primer caso para la gráfica es mucho más sencillo el segundo caso esto también está maquilladísimo 2 si yo le coloco un valor absoluto al 2 es lo mismo y por propiedades del valor absoluto esto es lo mismo que el valor absoluto de 2 veces el seno de x por el coseno de x quiere decir que esto es lo mismo que el valor absoluto del seno de 2x es decir que en ese pedazo de la gráfica puedes sustituir a esto por el valor absoluto del seno de 2x mira entonces vamos a colocar esta barrita de valor absoluto más bonita este sería el valor absoluto acá y en este caso también sería nuestra barrita bella valor absoluto del seno de 2x si sabes cuál es la gráfica del seno de x puedes saber cuál es la gráfica del seno de 2x y luego el valor absoluto pues también puedes sacar su gráfica sin problema y el último pedazo es un menos 3 que es una constante ya sé que su dominio es esto que está aquí vamos a graficar ¿lo te parece? vamos a hacer la gráfica pero necesito que tú interpretes la gráfica de cada uno la gráfica de cada uno por separado vamos a dejar el dominio aquí me voy a traer esto estos tres pedazos ¿ok? bueno estos dos la verdad vamos a tener la función completa yo quiero que veas esto por favor analiza lo siguiente desde menos infinito desde menos infinito hasta el cero en la gráfica si esto es el cero y este es pi desde menos infinito hasta el cero aquí va a estar la gráfica del valor absoluto de x más 2 menos 1 ¿de acuerdo? aquí va a estar la gráfica entre cero y pi de el valor absoluto del seno de 2x y aquí va a estar un menos 3 que es una función constante que vale menos 3 desde pi en adelante déjalo así ya ¿para qué te vas a enredar la vida? el cero pertenece al dominio pi no ¿ok? por si acaso cero se cierra en este pedazo que está aquí el cero se deja abierto para este pedazo ¿qué pasa si yo coloco el cero por ejemplo aquí por cierto cero más 2 daría 2 valor absoluto de 2 es 2 2 menos 1 1 es decir que esto al final sería el número 1 entonces conclusión a efectos de una gráfica mira lo que voy a hacer a propósito vamos a ir a un plano cartesiano espectacular plus que tú tampoco necesitas hacerlo lo más bonito posible mira que lo tengo aquí para ti este es nuestro plano cartesiano para que tú veas cómo va a quedar el asunto nuestra función es esta la voy a dejar aquí arriba en la esquina a propósito nuestra función es esta no voy a colocarla aquí abajo para que hagamos los análisis entonces la gráfica de cierta manera va a estar picada en tres pedazos entonces un pedazo va a ser el eje Y si la quieres pensar que lo vas a picar es decir que de aquí de aquí para allá es la gráfica de este valor absoluto desde cero hasta pi que es aproximadamente 3.14 es la gráfica del valor absoluto el seno de 2X y el otro sería el otro es más fácil de todo desde pi en adelante que es alrededor de 3.14 vale menos 3 una línea constante o sea ven acá vamos a hacer eso un momentico vamos a ubicar aquí pi aproximadamente pi está como por aquí si esto es pi en mi plano cartesiano voy a bajar aquí y a partir de acá mira que sería abierto ok entonces ahí en mi gráfica voy a colocar aquí un circulito abierto porque el número no lo va a tomar en cuenta y de aquí para adelante es literal una constante que va a pintar de morado una recta constante esa es la porción de la recta de ese lado eso es lo que significa que fx sea menos 3 hasta infinito y más allá listo ya grafico un pedazo vamos con la del valor absoluto valor absoluto de x ven acá gráficas de funciones elementales valor absoluto de x tú estás claro ya lo hemos visto que la gráfica según el video de funciones elementales esta es la gráfica del valor absoluto de x si yo tengo el valor absoluto de x más 2 simplemente la gráfica se mueve para la izquierda ¿hasta dónde? hasta el número 2 esta sería técnicamente la gráfica del valor absoluto de x más 2 esa es la gráfica valor absoluto de x más 2 pero ahora se le resta 1 la bajas una unidad ¿ok? la bajarías una unidad que estaría a partir de aquí y vendría así técnicamente esto de aquí para acá y de aquí para acá esa es la gráfica del valor absoluto de x más 2 menos 1 pero me dicen que es para valores menores que 0 es decir que de aquí para arriba no la puedo graficar llego hasta el 0 conclusión mira acá para que veas esto vamos a pintar esa de naranja voy a ponerla bonita voy a ponerla cuchis sería dijimos que era a partir de aquí ¿cierto? sí a partir de aquí x valor absoluto de x menos 2 para allá lo bajo una unidad es decir aquí llega hasta acá y luego de aquí ah no que no puedo subir hasta arriba no porque tienes que llegar hasta hasta aquí no puedes pasarte del 0 loco ahí dice ahí dice clarito que no puedes pasarte de ahí y el 0 ahí es abierto es decir que este punto aquí es abierto ok abierto mira que no lo estoy tomando en cuenta vamos a tratar de que se vea lo más bonito posible así y listo pan ahí está ok ahí está lo que quería transmitir listo ya es el pedazo ya es el pedazo de la izquierda se acabó esa es la gráfica de ese pedazo ahora absoluto el seno de 2x la gráfica del seno de x técnicamente hablando si eso es pi 6.28 más o menos aquí tendríamos 2pi la gráfica del seno de x sería algo así seno de x ¿no? seno seno de x mira resulta que aquí tendríamos pi medios que vale 1 y por ser hasta 2pi si vendría a ser esto haría algo así y hacemos una gráfica a escala de mayor a 1 y menor a menos hasta aquí ¿sí o no? seno de 2x se comprime ya vimos en los videos de operaciones y traslaciones y compresión de funciones que se comprime entonces yo tengo básicamente que subir y bajar en este pedacito hasta aquí esto es el seno de 2x mira aquí para acá pling llega hasta aquí en cero mira como estoy tratando de hacer el dibujo lo más bonito posible para ti y aquí viene y guácata llega hasta aquí más o menos este sería no llega hasta 2pi sino que se comprime esto sigue hace todo el proceso ¿no? pero como yo no yo necesito la gráfica desde cero hasta pi ¿para qué voy a seguir? yo sé que es hasta aquí pero me dicen que es el valor absoluto la gráfica es un valor absoluto todo lo que está por la parte de abajo lo paso para la parte de arriba por lo tanto la gráfica del seno de 2x vendría siendo esto del valor absoluto del seno de 2x vendría siendo esto de aquí para acá está por la parte de arriba no pasa nada la dejo igualita ¿ok? la dejo igualita déjame que voy a mirar aquí mejor yo lo que estoy rayando para que se me haga más fácil de aquí hasta aquí pero de aquí para abajo como ella quiere bajar no el valor absoluto le dice ven acá ponme otra montañita aquí y la mantiene aquí arriba son como dos nalguitas son como dos nalguitas aquí en este caso para cero es cerrado mira que estoy pintando el círculo cerrado mientras que para pi es abierto porque no lo tomo en cuenta quiere decir que para ese punto es vacío es abierto y mira que en el gráfico aquí es abierto aquí es cerrado significa que el cero pertenece al dominio pero para pi aquí es abierto aquí es abierto pi no pertenece al dominio manita esta es la gráfica de la función f de x dominio todos los reales menos pi rango agárrate rango de f de x con el gráfico el rango se analiza de abajo para arriba mira que si tú vienes desde menos infinito tú no tienes gráfica aquí abajo nada hasta que llegas al menos 3 el menos 3 es parte del rango ¿por qué? porque el menos 3 es el único número que se toma en cuenta allí entonces vamos a utilizar aquí el menos 3 con una llavecita para hacer énfasis que es solo él no es un intervalo solamente él a esto sorry que lo puse lo puse mal sería menos abro la llave menos 3 así y cuando vaya subiendo aquí del menos 3 hasta el menos 1 no hay gráfica tampoco y a partir de allí puedo mirar la gráfica de ahí para arriba siempre aquí hay valor todo esto hay valor mira que voy para infinito y siempre voy a ver la gráfica del lado de allá desde unido con menos 1 hasta infinito positivo entonces unido ¿con quién? desde menos 1 cerrado porque el menos 1 es un valor que me da esta función sin problema entonces con la gráfica sacamos que es el menos 1 cerrado hasta infinito positivo el rango de mi función f de x ya tienes dominio tienes rango tienes la gráfica apaguen las luces espero que te haya gustado como quedó el análisis de f de x ahora que vamos a hacer vamos a hacer la composición ok vamos a resolver la composición de lo que sería para nosotros vamos a hacerlo hacia abajo la composition de lo que es f con g entonces vamos a relajar un momentico te voy a pedir un favor yo voy a hacer esto directo yo ya en un video anterior explique con detalle porque el dominio se hace así usted va a ver el video allá donde está la explicación es que voy a sacar la cuenta y se acabó entonces observa si yo voy a colocar f a f la voy a componer con g ok dentro de f voy a meter g de x me va a quedar entonces lo siguiente la función f que es esta que está aquí arriba esta función f que ya nosotros la pudimos reescribir y se representa así donde donde es que la tenemos por ahí la mano aquí utilizar esta que es mucho más directa y solamente tienes que sustituir la x en una sola ocasión atención por favor que f cuando tú sustituyes aquí adentro quita esto un momentico te va a quedar aquí donde está esto esta x simplemente ahora va g de x aquí donde está esta x simplemente vamos a colocar g de x y mira que en la última no hay una x para sustituir entonces ella queda igual pero hay algo importante que voy a representar ahorita ven acá ok mira esto mira esto mira esto mira esto pero cuando tú haces la composición tienes que tener claridad de que es lo que está pasando entonces aquí sería donde estaba la x voy a colocar g de x aquí donde estaba la x sería dos veces g de x y aquí no hay donde colocar la x no importa pero de este lado coloco g de x aquí aquí y acá por favor vaya a los videos donde explico eso con detalle gracias a la gerencia quitemos esto un momentico esto no lo necesitamos aquí esto tampoco y esto tampoco por favor vaya a esos videos donde explique con detalle la composición domine una composición de funciones cuando es algo compuesto a trozos mira que estoy sustituyendo acá el g de x porque estoy colocando y cuando nosotros metemos el valor de la función g de x donde nos están pidiendo quien era g de x esta cosa fea pues tocaría resolver esto ok tocaría resolver esto deja el miedo no sé cuál es el rollo de la gente de sentir terror en este tipo de situaciones vamos a colocar entonces dentro de esa expresión g de x a ver cómo queda el asunto sustituye aquí te quedan tres inequaciones va a tocar resolver y el resultado de esto es el dominio de la función de hecho tú necesitas sustituir esto acá pero necesitas calcular el dominio de g de x el dominio de g de x es importante porque tú necesitas que el resultado esté en el dominio de g de x entonces aquí este pana aprovechemos esto sería si x pertenece al dominio de g de x y además g de x cumple la condición de f de x y a los tres le voy a agregar ese apartado por así decirlo por eso necesitas el dominio de g de x en cada caso entonces si x pertenece al dominio de g de x y este pedazo ese pedazo y el otro pedazo tienes que hacer sus intersecciones técnicamente hablando entonces para ello necesitas calcular el dominio de g de x primero dominio de g de x mira pana en menos tres le voy a restar esto ok al menos tres le voy a restar cualquier cosa lo que yo necesito es que esto sea mayor que cero 2 menos x necesito que sea mayor o igual que cero necesito que sea positivo pues mayor o igual que cero es lo que quise decirte quiere decir que x debe ser menor o igual a 2 mira que el x si lo paso si resto si sumo x a ambos lados me quedaría 2 mayor o igual que x exactamente entonces esto que está aquí es mi dominio de g de x ok que significa eso que si quieres lo escribes así o desde menos infinito hasta el 2 cerrado de cualquiera de las dos formas ese es el dominio de g de x quiere decir que cuando tú haces la composición tú tienes que garantizar que los valores de x estén dentro de g de x y estén aquí también ya va tú me estás echando broma como así espérate un momentico ¿cómo es esto? tú me estás barajando ¿me está bien? si mira tú necesitas si tú vas a meter esa función aquí el número tiene que satisfacer esta condición primero es decir tiene que ser menor o igual que menos 2 es menor o igual que 2 es decir que yo puedo sustituir estos tres pedazos y tengo que interceptar con la solución de esto esto interceptarlo con la solución de esto y esto interceptarlo con la solución de esto toca hacer cada una de las cuentas toca hacerlo entonces ven acá en esta ocasión al tenerlo así que nos estaría quedando técnicamente a nosotros que mi función compuesta el dominio de la función compuesta y la expresión que nos va a quedar a nosotros sería este pedacito es el dominio de g de x por lo tanto si x pertenece a ese pedacito en cada uno de estos casos interceptado con la solución del otro si x pertenece a esto y a lo otro x pertenece a esto y a lo otro si x pertenece a esto y a lo otro también y toca hacer la cuenta y aquí toca sustituir el g de x y hacer cada una de las operaciones o sea poco a poco con calma sin tanto rollo hacer todas tus operaciones matemáticas sé que va a tomar su tiempo pero si tú eres una persona ordenada con seguridad vas a llegar a tu resultado final voy a colocar g de x más chiquitica aquí un momentico mira sería menos 3 menos la raíz cuadrada de 2 menos x vamos a colocar así esta sería nuestra función g de x porque la voy a utilizar aquí abajo entonces nuestra expresión mira que quedaría esta ok básicamente esta que está aquí solo que ahora voy a meter donde dice g de x nuestra expresión matemática por acá voy a bajar aquí esto un pelo más y esto mira ya hicimos entonces el cambio ya colocamos el g de x ahora voy a sustituir en cada una de estas cosas realmente el g de x dentro de la función que nosotros queremos ok mira como queda de esto vamos a mover esto un poquito para allá para que veas como se trabaja aquí matemáticamente es una nota es una nota porque si tú haces las cosas con orden con calma lo vas a lograr orden y calma estudiando obviamente entonces vamos a quitar esto de aquí mira que ahí donde dice g de x eso se está sumando con el 2 es decir que ahí va a colocar esto todavía no cabe entonces voy a mover un poquito más este para allá para la derecha ahora creo que sí voy a colocar este aquí bueno la raíz está por fuera hay que tener cuidado con eso la raíz está por fuera ok entonces mira estoy sustituyendo sería ahí puse ya g de x esa sería la expresión que nos queda esto que está aquí arriba es la expresión que nos queda cuando colocamos el g de x ahí dentro pues menos 3 más 2 si quieres colocas menos 1 entonces menos 1 menos esta raíz ah bueno entonces aquí quitas esto mueves esto para acá con su valor absoluto y aquí sería menos 1 menos esa raíz esa es la expresión para graficar esto grafica quien sería la raíz cuadrada de x después la raíz cuadrada de menos x después la raíz cuadrada de 2 menos x después menos la raíz cuadrada de eso después restarle 1 saca el valor absoluto y restarle 1 con gráficas elementales sale primero esta interna y después va saliendo aquí adentro aquí adentro vamos a colocar g de x igualito igualito yo no estoy haciendo y a esta pana que está aquí atención por favor porque ahí vamos a colocar nuestra función que es la que tenemos acá vamos a colocar nuestra función g de x que fue la que nos dio dos veces va a colocar a propósito aquí dos veces quien el paréntesis lo voy a colocar como un corchete dos veces el valor de g de x que es esta cosa ok mira que este paréntesis que está aquí así queda déjalo así a ti no te están pidiendo que seas un crack en esta cosa al final el seno de dos veces eso va a estar entre menos 1 y 1 o sea dos veces algo no importa el valor que yo tenga va a estar entre menos 1 y 1 máximo ok como máximo a nivel de rango para saber rango va a estar entre menos 1 y 1 dominio me lo dice esto no pasa nada y si si efectivamente en la última no hay donde colocar g de x así que déjalo así y en estos tres hay que resolver las inequaciones para hacer la intersección con esto entonces si g de x es esto tienes que resolver que g de x sea menor que 0 tienes que resolver la otra cuando esto es mayor o igual que 0 y menor que pi pi es 3.14 y ya no te preocupes y tienes que resolver la otra que esto cuando esto es mayor que pi mira que estos tres que acabo de escribir acá son esta cuando es menor que 0 cuando esto es mayor o igual que 0 y menor que pi y cuando esto me da resultados mayores que pi tienes que buscar sus valores tienes que acomodar el asunto entonces no te me no te me desesperes porque tú puedes ir descartando cosas ¿ok? descartando cositas a ver que es lo que pasa sacar la cuenta de esos tres pedacitos eso si te lo voy a dejar a ti para que tú lo finalices para que sepas como se hace y esos tres pedacitos son las soluciones que van aquí arriba que se intersectan con ese pedazo listo ya tienes el dominio tienes al final esto lo puedes graficar esto al final la gráfica es el valor absoluto del seno esto siempre va a estar cuando mucho entre 1 y menos 1 es decir que es la misma y esto es menos 3 si esto está dentro de la composición sería una recta como vimos hace rato entonces en el dominio de la función compuesta para que veas cómo se hace cómo se termina la resolución y consume su tiempito pero hay que hacerla ¿ok? entonces bueno ya terminamos esta parte y aquí está la gráfica hermosa de quien rayos era f de x espero que te haya gustado la explicación que hayas entendido y bueno con esto cerramos este ejercicio efectivamente nos dijeron siempre que la suma de dos ángulos que me de 90 son complementarios o sea yo puedo tener parejas de números que me de 90 grados y son complementarios de hecho cuando el ángulo es 45 grados el complementario es el mismo ángulo porque 45 más 45 es el que me da 90 el resto son parejas de números ahora bien tomando eso en cuenta si nosotros aquí hacemos un lanzamiento de proyectil mira cómo al momento de lanzarlo con 60 grados mira dónde cae la pregunta es si yo lo lanzo ahora con 30 grados ¿cae más cerca? no cae en el mismo sitio porque son ángulos complementarios eso con la condición de que sea con la misma fuerza que lo único que tú cambias es la dirección y de hecho si tú lo lanzas con 45 grados de inclinación el ángulo hace que sea la longitud mayor que puedes abarcar mientras mayor sea el ángulo no significa que va a caer más lejos simplemente el complementario va a hacer que caiga en el mismo sitio y esta sí rapidito no son funciones inversas entre sí porque cuando tú despejas x de aquí para buscar la inversa de esta es más menos esta repito es más menos esta tienes que restringir primero el dominio esta no tiene función inversa menos que tú restringas el dominio esta es una función que no es inyectiva como esto no es inyectivo tú no puedes decir que ella tiene inversa entonces es uno de los casos particulares siempre y cuando mira lo que estoy diciendo esto así como está no pero puedo hacer la observación de que si se restringa el dominio de esta pana tomando de 0 a infinito en tal caso bueno hay que ver el dominio donde está el vértice en tal caso para decir que esta con esta puede que sean inversa dependiendo si se restringa el dominio pero así como están no son inversas porque esta no es inyectiva entonces así por encimita pero el resto a esto hay que escribirle y depende del profe que te lo ponga bien o no hay que hacer sus operaciones y sus cositas espero que te haya gustado y que hayas entendido esta parte muy bien que pena la interrupción la explicación se está poniendo buena pero antes te quiero invitar a que cuando termines este video ingreses a nuestra página web epsilonacademy.com y conozcas nuestro nuevo servicio epsilon plus con membresías mensuales que te traen contenido completamente exclusivo clases en vivo más aprendizaje y muchos más beneficios epsilon plus es mucho más que una clase ahora si te dejo para que sigas aprendiendo si llegaste al final de todo este video si llegaste al final de todo este video que fino de verdad me alegra mucho si te pareció muy denso no te preocupes porque es cuestión de practicar y estudiar y recuerda que nosotros tenemos disponible para ti mucho contenido gratuito en youtube mucho contenido disponible en las redes sociales y también está nuestro servicio epsilon plus epsilon plus tiene un periodo gratis de 15 días para que tú disfrutes del servicio de la plataforma asesoría vía whatsapp permanente personalizado y lo que serían sesiones en vivo y directo con esta calidad de video con esta calidad de explicación entonces puedes disfrutar ese servicio por 15 días gratis y el primer mes tienes un 50% de descuento en el primer mes en el servicio plus así que si te llama la atención ya sabes que puedes ir a nuestra página web y registrar ok bueno panitas se fue se fue se fue se fue hablamos chao epsilon academy lo que aquí aprendes no lo olvidas